¡Ey, parceros! ¿Cómo están esos cracks? No se me asusten. ¡Ey, muchachos! Hace rato no me veía sin barba. Me veo como suculento acá en la cámara. Ya viendo bien, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cómo me ven así, muchachos, sin barba? Todo afeitadito, parece que un culito de bebé. ¿Cuántos años me ponen así, de esta forma? Copien ya en los comentarios, los quiero leer. ¿Cuántas le ponen al calvo sabroso de Diex Demon? ¿Cuánto me ponen así afeitadito, todo suculento, todo lo sano? Bueno, me rapeé, me rapeé hasta con máquina de afeitar. ¿Cómo me veo, muchachos? ¿Qué tal así? ¿Me veo joven, no? Bueno, muchachos, vamos al grano, vamos al grano, parcerito. Les traigo una partida espectacular de Apex Legends, en su formato preferido. He visto que en el canal ha tenido mucha acogida a este formato de pantalla de vida, así que les traigo una nueva partida, jugando con Ariel. Un cripto que juega muy, muy bien, un suscriptor. Y en esta partida de dos, él me carrea, me carrea completamente. Hacemos buenas kills, no demasiadas, pero es una partida con bastante acción, bastantes momentos tensionantes, pero lo mejor es la carrera que me mete. Me revive varias veces con la baliza, se arma un pedo horrible en una parte, en World Edge. O sea, es una partida que les va a encantar, demasiada acción, van a ver. Y aquí Ariel, main cripto, demuestra por qué es un main cripto y el mejor que conozco. Es muy teso y van a ver la carrera que me mete, pero la sacamos parda y es una partida muy, muy buena. Así que los dejo con ese formato, disfruten de la partida y ya saben, copien, quedan, le ponen al viejo calvo sabroso, así, en este estilo, sin barba. Así que sin más preámbulos, parceros, disfruten de esta partidaza, veanla hasta el final y no olviden suscribirse si son nuevos, denle like, compartan con sus amigos, pero lo más importante, disfruten, pásenla un rato, agradable, cojan botanitas, gaseosita, algunos chips, algunas cositas para comer y disfruten de esta partida. O si la van a ver en el almuerzo o desayuno, en cualquier momento es bueno ver al calvo viejo sabroso. Vamos a ello. Es decir, creo que estaba tocado, pero la raid está full vida. Creo que la metaste a vos, ¿no? ¿La raid? ¿Por qué no la mataste? No. Yo no la maté, creo. No, no lo sé. ¿Sí? ¿Ah? O la mató mi bomba, no, o la mataron los perros. Tal vez. Pues yo le quité un 138 y no sé quién la mataste. Alguien le pegó a todo el fijo. ¿Qué fue? Ahí existimos, tírate. Papá. Vale. Vamos. Vamos a salir en la zona ahí. De puros tóxicos. No. Ah. Ahí. ¡Muy, ya está, me tienes! ¡Juego morado! ¡Juego, juego, juego! Nada. Guarda, guarda, guarda. Guarda, cabrón. ¡Está abajo, está abajo, super hería! No, la cubiste ahí. Bueno, vamos a la ciudad para matar más gente. ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Está! Ruy, ¿qué tal? Putas demás, cargar el control No, no, a ver Carga, carga, tomar Gente ¿Serio? Uh-huh Si, si, ahí... Uno que se tiró, ahí uno que se tiró ¿Quién es el jugador azul los dos? Uh-huh, ultiamos los dos y ruchamos ¿Quién es tu ulti vos? Para que no estén esperando a ir a vivo Tira el lunes Jajaja 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 No lo tiene morado ya Dios mío No bajes, no bajes, no bajes Están ahí campeando aquí Para acá, para acá No, 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 bajaste ahí, eh Otro equipo después, bro Otro equipo, 10 Sí, vámonos, vámonos, vámonos Sube, sube, sube al último piso No, no, no Me encuentro tres en el último piso ¿Se están persiguiendo? ¿Se están persiguiendo? Queda uno y uno de cada equipo, creo Cúrate, cúrate en un piso, cúrate en algún piso Creo que ahí sí queda uno y uno O uno al menos solo Ah, no, creo que queda uno y uno Porque hay varios cadáveres A ver Ah, qué buena Listo ya Ah, qué buena ¡Viene, viene más gente! Tengo que hacer uso rápido Tengo que hacer uso rápido No, no, no Sube, 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 sube ¡A un tiro, tiro, tiro! ¡No! Ahí está un tiro, 10 Bueno, bueno Es el último Me remataron rápido Es de reivir ¡No! Otro lado, otro lado Otro lado Rápido, rápido Sí, puedes correr Me subo arriba de uno Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡No, me he sacrificado! ¡Dale, dale! No, tengo que subir otra vez ¿A dos? Sí, son dos ¡A dos de uno No, tienen niña! La voy a empezar Charter ¡Bien, gracias! Hola, me logra reivir ahí ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Te vas a morir! ¿Y a dónde me tiro? Trata de limpiar ¡Udícamelos! ¿Dónde están? ¡Déjame! ¡Tírate! 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 ¡Botiquí! 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 ¡Ahí! ¡Bronos! ¡Demos que ir! ¡Muerto! 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 ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Carajo, amigo! ¡Yo estoy botiquiendo! ¡Me muero! ¡Bronos! ¡Tiene mochila legendaria! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Nos morimos! ¡En serio! ¡Esa! ¡No la quitamos! ¡No! ¡Qué bien! ¡No! ¡Nada! ¡Que guarde! ¡Corre! 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 ¡Yo tengo mochila de verdad! ¡Bronos! ¡Si! ¡Que me muero! ¡Eh! ¡Todo sin coger! ¡Inca! ¡Sin botiquín! ¡Corre! 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 ¡Epic! ¡Como la hicimos! ¡No! ¡No! ¡Me gase los dos inches! ¡Si! 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 ¡Muñe épico ahí como la hicimos! ¡No! ¡Llegamos! 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 ¡Avanza! ¡Llegamos! ¡Avanza! ¡Va! ¡Llegamos! ¡Tienes mueres! ¡No! ¡Ya me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡No no! ¡No me da! ¡Hacero del puño! ¡Hacero del puño! Pero me coges el ban, el ban el mío lo logras, coge Me reyes por allá No, no, yo Creo que no puedo, son más de 200 metros Así te mueres ahora No, sí, sí, ahí lo coges No, es que me Me demore mucho No podía tirarme un botiquín Que me tiré anteriormente Carajo, quedaba un equipo Creo que están aquí Seguramente Ah, pero ahí hay armas adentro Me metí, me metí una aza a casa, listo Yo voy a un globo Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Me meto con vos, me meto con vos Están acá arriba No tenemos que ir de acá, nos van a joder Yo creo que tenemos que ir en globo No, me tengo... No, vamos a subir por la montaña ¿Verdad, como mierda rompe el micro? Me teniendo oculto Ataxco ¡Aah! Esta basura que chédo No me escalan Bueno, son malos también Iguales, me quedo sin No, tengo ulti No, no Rota, rota, el Paz, le da un tiro Muerto, muerto el Paz, me cuero, me cuero No estás reviviendo, tío, aquí Ah, qué bueno A la mierda, cómo era de nada Graba esa partida Graba el aire de suelo, estoy muy fésimo a partir A de Apex Champions Mishima, cómo nos salvamos, tópe Mishima, cómo nos salvamos, tío, aquí Mishima, cómo nos salvamos, tío, aquí Mishima, cómo nos salvamos, tío, aquí Mishima, cómo nos salvamos, tío, aquí